Música Colores vivos, el canto de los pájaros, práctica de surf, pesca y kayak. Una hermosa laguna y un imponente mar es lo que embellece la playa Nexpa, uno de los lugares preferidos en la costa michoacana. Es un lugar que es famoso por el surfing. Aquí viene gente de todo el mundo a surfear todo el año. Casi decimos que todos los días son sábados aquí en Río Nexpa. Por la tranquilidad, la seguridad. Aquí uno puede dormir con las puertas todavía sin seguro. Con un paisaje impresionante en el bello lugar, solo habitan 60 personas quienes disfrutan de la playa Virgen y de un cielo despejado. Es una comunidad donde habitan 60 personas aproximadamente. Y ya van aquí, hay dos familias que van en la tercera, cuarta generación. Es un lugar donde pueden venir a surfear, pueden venir a la pesca ribereña. Tenemos las embocaduras aquí del río Nexpa, donde se puede practicar el kayak y la pesca de río. Es un lugar paradisiaco. Nexpa es para disfrutar comida, paisajes, tranquilidad, atardeceres, música y más. Un lugar ideal para el turismo de aventura y el ecoturismo. Es una de las principales playas mexicanas visitada por extranjeros para surfear. Tenemos bares, tenemos restaurantes y pues queremos extenderles una invitación a que nos visiten. Es un lugar paradisiaco con unos lugares espectaculares de la madre naturaleza. Y que vengan a descansar aquí a Nexpa. Un lugar paradisiaco con unos lugares espectaculares de la madre naturaleza.